Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a enseñar a alimentar las plantas para la floración. Le vamos a poner un cóctel, unos ingredientes, los que necesitan, cualquier planta para estar sana, fuerte y poder florecer, para estar verde. Hoy les voy a mostrar cuatro ingredientes que le vamos a aplicar a la planta. También quiero invitarte a suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Cuando te suscribas activa la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación de todos los nuevos videos que subo. Ahí te invito a darle like, manita arriba si te gusta mi contenido. Si tú tienes plantas y no te quieren florecer, es por falta de estos ingredientes o minerales. Aquí te voy a mostrar un alimento completo, casero, que te sale gratis para la floración y para que tus plantas estén verdes, tengan una raíz fuerte. Creo que todos pueden conseguir este ingrediente que les voy a mostrar ahorita. Primero les voy a mostrar, miren cómo están las flores, bien hermosas. Son dos plantas, bien florecidas, del mismo color. Aquí tenemos otra de otro color. Miren qué hermosa. Pues te sigo invitando a compartir mis videos con quien guste, por medio de whatsapp, por facebook, con tus familiares o amistades. Para mí es muy importante que tú compartas mis videos para así seguir creciendo, que les des like, me gusta. Así me doy cuenta que te está gustando el contenido de mis videos. Y así me motivó a seguir cuidando las plantas y grabándote videos para que mires las flores y aprendas cómo cuidarlas y reproducirlas. Te voy a mostrar el ingrediente secreto. Aquí tenemos el ingrediente, los ingredientes secretos. Cascarón de huevo, hojas verdes de cualquier hoja, ceniza. La ceniza sale de cuando quemas leña para hacer tu comida, sale carbón y después se convierte en este polvo. Plátano contiene potasio, potasio para la floración, cascarón de huevo. Si no tiene calcio tu planta, tienes que aplicarle cascarón de huevo. Si ya le pusiste de todos los fertilizantes y no florece, es por falta de calcio. El calcio lo obtienes del cascarón de huevo. El fósforo de la ceniza. La ceniza sirve para que tenga una raíz fuerte y florezca. El potasio también sirve para la floración. Estas hojitas verdes te sirven para que tu planta te dé unas hojas verdes, te produzca esquejes. Todo esto junto te va a poner tu planta hermosa y florecida. Aquí tenemos un frasco donde vamos a preparar nuestro alimento. Vamos a torturar el cascarón. Lo vamos a aplicar aquí, lo vamos a poner en un frasco. Al cascarón le queda una baba que es la clara del huevo. Este también lo despedazamos. Es fácil de despedazarlo, hacerlo pedazos. Agarramos ceniza. Un poquito, lo que viene siendo media cucharadita. Esto nada más para aplicarle a una planta. Por eso vamos a aplicar poquito. Le ponemos agua. Ahora vamos a hacer, a preparar lo que es un vasito. Un vasito medidor. Todo esto revuelto. Nos faltan las hojas verdes. También las podemos hacer pedacitos chiquitos. De cualquier hoja verde, de cualquier planta. Lo vamos a poner en el frasco. Lo vamos a revolver muy bien. Todo este ingrediente, puede ser para una sola plantita. Vamos a medir con un vasito medidor. Así. Listo. Así es como se lo podemos poner encima. Esperamos que baje el agua. Baja muy lentamente. Cascarón de huevo. Ya les dije, si no tiene calcio tu planta, no va a tomar los otros nutrientes. Cascarón de huevo puede quedar ahí encima. Casi no me gusta dejar las cáscaras porque guarda mucha humedad, pero como van a quedar encima, pronto van a secar y en cada riego la planta va a tomar los nutrientes. Así la vamos a dejar la planta. Así la vamos a dejar porque va a tomar los nutrientes. Así la vamos a dejar porque va a ir por encima. Y lista, la planta pronto va a tener flor. Y va a estar más verde. No van a salir nuevos esquejes. Espero que te sirva esta enseñanza para que la apliques en tus plantitas. Me voy a lavar las manos porque ya me quedó mucha tierra. Necesito guantes para que no me quede tierra en las uñas. Miren como me queda. Les voy a seguir mostrando el ingrediente que tenemos aquí en el platito. Que me quedó es plátano, ceniza, cáscara de plátano, ceniza. Acá tenemos más hojas verdes. Cascarón de huevo. Si tú quieres tener tus plantas hermosas, haz esto que te estoy recomendando. Verás, muy buenos resultados. También te invito a visitar mis listas de reproducción. Ahí encontrarás todos mis videos de los años anteriores. Esos son los 1015. Tengo todo mi contenido ahí. Si gustas, visítalas. Aprenderás mucho sobre las plantas. Pues este es una forma de alimentar con un alimento completo. Los fertilizantes químicos traen esos tres elementos o minerales que es nitrógeno, potasio y fósforo. La mayoría traen eso. Nada más hay uno que trae diferentes minerales y es el que he descubierto que es más bueno para la planta. Si tú quieres abonar con alimentos orgánicos, busca mis videos como alimento. Con un vaso con un vaso con un vaso con un poquito de alimento gratis en casa. Alimentos caseros. Si prefieres abonos granulados. Si prefieres abonos granulados. También tengo videos de esos. O abonos solubles. También tengo de esos que es para acelerar la floración. Espero que te encante esta enseñanza. Pues Dios te bendiga. Cuídate mucho. Ya está pronto. Sigue apoyándome, compartiendo mis videos, dándole like, manita arriba, me gusta. Si es que te gusta el contenido de mis videos. Si alimentas tus plantas como te estoy recomendando, muy pronto tendrás unas plantas así como estoy mostrando estas. Mira, ya le están saliendo nuevos esquejes, esta también, por falta de alimentación, la planta crece baruda, no le salen nuevos esquejes, no tiene hojas, no tiene flores. Hasta pronto. Hasta pronto.